Resumen semanal Este 24 de septiembre inicia la campaña electoral para los binomios presidenciales de la segunda vuelta de las elecciones anticipadas 2023. Consejo Nacional Electoral aprueba el Fondo de Promoción Electoral para la segunda vuelta por un monto de $989,579.14. Cuatro ejes temáticos, económico, seguridad, social y político, guiarán el debate presidencial 2023 segunda vuelta. Impresión de papeletas electorales para la segunda vuelta y repetición de las votaciones en el exterior concluyeron al 100%. CNE realiza simulacro electoral para elecciones de los vocales de la Junta Parroquial Rural de Calacalí del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Consejo Nacional Electoral habilitó Call Center 023815841 para consultar el lugar de votación. CONNgga早andonibor 磡 de la Junta Parraquial Rural de Calacal Aleiliary CONN drafted to the alianza person food to live their of common Quand jure en las votaciones en la ciudad par K attacks起ats. UN navi de la Junta Parraquial Rural de Calacalije